Es que yo vivo aquí en Villa Francisca II y estoy preocupada porque mi casa queda cerca de la casa de mi vecino, el cual se mató un señor hace dos, tres o dos años y medio. Todo el mundo lo conoce en Villa Francisca. Ese alambre de alta tensión de 69 mil voltios pasa por encima de la casa de ellos y también pasa por la mía, no tanto, pero estoy preocupada. Mis nietos paran aquí. Sí, ellos están desbaratando la edificación y me han caído excrementos hasta mi casa y no dijeron, ni siquiera notificaron de que eso iba a suceder, de que lo iban a desbaratar. Esa es una falta para los vecinos porque si yo voy a hacer algo en mi casa que perjudique a mi vecino, yo se lo hago saber. ¿Cuántos días tienen ellos trabajando aquí en la edificación? Ellos empezaron hoy, yo estaba para el médico haciéndome unas analísticas. Estoy preocupada, pido ayuda, si posible, al presidente de la república porque no se puede permitir que un barrio entero se vaya por cuestión a un alambre de alta tensión, que vaya y caiga y se muera todo el mundo. En este barrio la mayoría de personas salen nada más cuando hay chisme, responsablemente lo digo, pero cuando hay cosas de peligro, no salen. Ok, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Carmen Nazaret. ¿El sector? Villa Francisca II, las 12 casitas, San Miguel. Sincronización política, San Miguel. Losolanos. Más información en mi visión,